Muy bien, me voy contiguito Esteves que tiene todo lo que es el informe con relación a este tema. Exacto Luis, porque creo que es valioso el testimonio de Martín para descubrir que Gilla Murano, la primera asesina serial mujer de la Argentina, también era madre, ¿no? Con la dicotomía que eso representa, digo, entre el rol de asesina y el rol de madre y tener en cuenta que ella murió al menos por lo que decía creyéndose inocente. Ahora lo que me gustaría preguntarle a Martín es qué le decía a él, ¿no? ¿Qué le decís? Porque vos le podés mentir a los medios, le podés mentir a un juez, a la policía, pero a tu hijo le podés mentir. Hay que ver si mentía, ¿no? A ver, Gilla, tu mamá, ¿mentía? Bueno, Luis y vos, Cora, son por ahí los que más me conocen a raíz de las notas, pero ya saben, igual lo repetimos con todo gusto, que Gilla fue cualquier cosa menos madre conmigo. No te olvides que ella misma aceptó públicamente la cantidad de amantes que ella ha tenido, inclusive yo no soy hijo biológicamente de mi padre, de quien yo creía mi padre, Antonio Murano, y yo me enteré de esto a los 18 años, si bien tenía mis sospechas. Pero Martín, más allá de lo que vos estás relatando, que tenía muchos amantes, eso quizás no le quita el rol de buena madre. ¿Por qué decís que ella no fue buena madre? Te cuento, ella me llevaba a mí cuando yo era muy chico, 7, 8 años, a desayunar con amigos que eran sus amantes. No nos olvidemos que... ¿Eso vos te dabas cuenta en el momento o con el tiempo? Luis, la juventud nuestra, los 7 años nuestros no son los 7 años de ahora. Por eso digo. Vos ahora, un chico de 9 años, maneja internet, en nuestra época jugábamos al valero. Entonces yo no sabía lo que era un amante, yo creía que eran amigos de la familia. Me llamaba la atención que en presencia de uno no se podía hablar de otro, porque eran varios los amantes, que ninguno de ellos fue mi padre biológico, pero ella les hizo creer a varios que sí lo habían sido para obtener dinero. ¿Y a tu verdad o padre biológico lo conociste? ¿O lo conoces? Lo conocés vos también, lo conocen ustedes también, es una persona muy... No, no me pongas esa cara porque ya sabés quién es. ¿Quién es tu papá? No, no, no. Tiene familia, ya falleció, pero es un hombre muy conocido del establishment. ¿Un hombre de los medios? Sí, yo sé que me estás odiando en este momento. No, no, no estoy odiando, me quedé mandíbula caída porque lo decís con mucha certeza, como si por ahí lo supiéramos yo, creo que no lo sé, pero... Es un hombre muy conocido del establishment, como también lo fue uno de los amantes de ella. ¿Llegaste a tener trato con tu padre biológico? No, falleció también y lo vi una sola vez en mi vida. Pero Martín, ¿cómo vos podés saber o afirmar que fue tu padre biológico alguien con el cual no te hiciste... O la pregunta en verdad es, ¿te hiciste un ADN para saber que era tu padre? Me hice un ADN y vos fijate qué casualidad. La abogada mía aceptó una prueba anticipada sin perito de parte como prueba definitiva. Yo la denuncié en el Colegio de Abogados. Él la aceptó sin... Y ella está trabajando con la familia de este hombre. ¿Podés decir el nombre? Me encantaría. Decilo. Me encantaría. ¿Es tu padre biológico? Sí. ¿Y tenés el ADN de por medio? ¿Tenés el ADN positivo? No, no lo tengo positivo por lo que te acabo de decir. Lo hacemos nosotros acá con Karina. Y este programa se dedica básicamente a eso, ¿no? El pregunto, ¿en ningún momento quisiste tener nada de tu padre biológico? Mirá... Propiedad, un dinero, una cuenta bancaria... Lo que corresponda. Oh. Mirá, sé que a Gilla le hicieron... Es más, hasta le compraron un departamento en la calle Chacabuco, uno de los amantes de ella, para mí. Que ella... Yo me enteré cuando ya ese departamento no existía, ya lo habían vendido. Pero, este... Pero, Martín, ¿quién te dijo? Económicamente no recibiste nunca, digamos, lo que te correspondía, ni por tu padre, ni por otras personas. Vos hablás de esta, insisto, con estas visitas a los amantes, que vos eras chico, no sabías que era, con el tiempo te diste cuenta que eran personas que ella preguntaba porque no te dejaba hablar adelante de uno o de otro. Independientemente de eso, en la cotidianeidad, en lo diario, ¿cuál era el trato con tu madre? No había. No había. Eso es lo que digo, es muy duro decir que... A ver, parir no significa que uno sea madre. No, obviamente. Entonces, entiendo lo que vos querés decir, pero para entenderlo, porque ella puede haber tenido un montón de amantes, pero puede haber sido buena madre. A ver, de la misma manera que Damian, el chico de la profecía, nació con el 666 en la cabeza, yo como no tengo pelo, nací con la marca de dos familias malditas, tanto los Muranos, que son tres hermanos, cuyos hijos respectivos, ninguno es legítimo, yo incluido, y él se unió con la familia Belarga O'W'A, Bollia, que es el apellido de Gilla. ¿Perdón? Que tu vida, por lo que vas describiendo, es una vida de... Creo que uno lo ve en una película y dice que es una exageración. Es mucho. Las películas se sacan de la vida, quedate tranquila. Pero digo, supera la realidad. ¿Pasa en la vida? Bueno, Luis me dijo un par de veces, es como mucho. Pero Martín, vos vivías... ¿Vos con quién vivías cuando eras chiquito, Martín? ¿Cómo? ¿Con quién vivías, Martín, cuando eras chiquito? Y mirá, Gilla fue detenida cuando yo tenía 12 años, pero de mi crianza se ocupó una señora que entró a casa como mucama, que para mí nunca fue tal. Es más, yo a ella le decía mamá... O sea, la señora vivía en la casa con vos. Sí, sí, sí. ¿Decía mamá cómo se llamaba? ¿Cómo, hijo? ¿Cómo se llamaba? Ignacia. ¿Ignacia vive? No, no, falleció, una mujer muy mayor. No te olvides, yo soy un hombre de 55 años, Gilla murió a los casi 90 años. ¿Y vos cómo tomaste la detención de Gilla? ¿Cómo tomé la detención? Vos te fuiste a dormir con una Gilla en libertad y al día siguiente a Gilla se la llevaron esposada, imagino. Y mirá, yo lo sufrí imaginada por mi viejo, que si bien no lo era, él no lo sabía, o creo que no lo sabía. Ah. Yo me puse mal por él porque él se desmoronó físicamente, esto ocurre, como te acabo de decir, cuando yo tenía 12 años, y mi viejo fallece cuando yo tengo 18, que me quedo absolutamente solo. Claro. Y ahí es donde yo estaba, recién terminaba quinto año, y ahí es donde me tuve que abrir camino solo en la vida, sin dinero. Sin familia. Y con una profesión que no existía en la Argentina. ¿A qué te dedicás, Martín? Que fue la de doble de riesgo. Claro. Ahora, recién tu madre, recién tu madre, en la nota que hacía Mirka... No te nojás, Gilla. Gilla. Bueno, me parece bien, te pido disculpas. No. Recién Gilla decía que te perdonaba. Le agradezco. O sea que evidentemente en el proceso de esas mujeres que creo que con las que murieron en tu casa fueron envenenadas. No, 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 no. ¿Cómo viviste vos esa etapa? Efectivamente en sus casas. Lo que ocurre, que la primera vivía con el hermano de mi papá en el departamento de al lado. O sea, yo vivía en el piso sexto departamento. O sea que vos la conocías. Vos la conocías. Era para mí como una tía, porque mi tía, yo no te voy a decir que es igual a Gilla, pero... Ah, te lo dije. No me di cuenta. Sí, es igual. Pero, bueno, vos sabés que soy irónico muchas veces, Luis, en ese aspecto, pero... Te salvo a la ironía, ¿no? Desconozco, seguro. Bueno, yo quedé absolutamente solo, sin familia, porque la familia de Gilla, como te acabo de decir, es así. Y bueno, intenté abrirme el camino en esta profesión. Y ahí empezó la vida para mí, a los veintipico de años, que yo siempre lo recuerdo, con el permiso de ustedes lo nombro, que es Hugo Mozart, quien me llevó de la mano a la televisión. Y después Alejandro Romay. Y bueno, ahí comenzó mi vida, digamos. Ahí empecé a conocer un poco de felicidad, porque mi vida anterior fue terrible. Porque a mí me negaban entrada a montones de casas por la aportación de apellido. Porque es hasta lógico. Vos imaginate que tu apellido, Dios no lo permita, sea Robledo Puch. ¿Qué te van a preguntar? Lo primero, ¿tenés algo que ver con...? Claro. Soy el hijo. Bueno, al decir Murano... Pero hay una realidad. Acá la que supuestamente asesinó Gilla, y no vos, digo, también es injusto... Sí, andále a explicarle a la escuela. Pero la gente me explotó. Pero así le interesa a la sociedad. Martín, te quiero preguntar concretamente, ¿por qué vos ibas al encuentro de tu madre y sus amantes, no pudiéndote dejar, digamos, para esas cosas? Con Ignacia. De hecho, me imagino que habrá hablado en código con sus amantes, porque estaba frente a un menor de 7, 8 años. ¿Por qué no te quedabas vos con esa mujer? ¿Por qué te llevaba a eso, a esos lugares? ¿Por qué crees vos? Y, mirá, porque a la gran mayoría les hizo creer que eran mi padre biológico. ¿Vos eras el señor? ¿Vos eras el señor? Claro. ¿Vos eras el señor? Tomemos un café con el nene. Claro. Y con en ese entonces, Martín, ¿vos vivías con tu papá? Sí. O sea, en esta casa donde vos describías que eras chiquito y te cuidaba Ignacia. Sí. ¿Tu papá vivía ahí también con ustedes? Lo que ocurre es que mi papá era abogado. Se iba muy temprano a la mañana y volvía a la noche bastante tarde. Yo era poco lo que lo veía. Mi tiempo con él se limitaba a los fines de semana, a ir a la cancha. Mi viejo era un tipo de gustos muy simples. Y era un tipo, contrariamente a lo que la lógica indicaría, muy adinerado. Por eso lo de Giza se trató de ambición desmedida. Claro. Y de algo que, que esto sí, prefiero reservármelo, porque ella mantenía a otra familia a cambio de silencio. ¿Por qué? Y bueno, en algún momento te... Ahora Martín. A cambio de silencio. Pero no de silencio de las muertes, sino de silencio de otras cosas, ¿no? Porque aparentemente Giza tuvo otro hijo. ¿Tuvo otro hijo? Aparentemente. Vos tenés un hermano. La doble vida. Y con una persona muy cercana a ella. ¿Y cómo te relacionaste vos con esos hermanos? Perdón, cuando te referís a cercana a esa, ¿familia? Cora, mirá que te conozco. Pero con esa cara de buena tenés esa habilidad para preguntar. No, la peor, es la peor. Mirá, aparte mirá cómo está... No te confíes. Está así. Creo que te acabo de contestar con esto que te dije. Primo. ¿Y cómo es tu interacción con tus hermanos o medios hermanos? Eh, con uno supe hace poco que era mi hermano. Dios mío. Hace poco, en serio, ¿eh? Está bien. ¿Y cómo lo supiste? Porque charlando con él. Para mí tenía otro parentesco conmigo. ¿Pero a través de tu padre biológico, ese es hermano? No, 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 no. Era un primo. Con él. No, para. Puede ser, no sé. Para vos ser un primo y terminar siendo... Ahora, en la etapa en la que mueren... O sea, si fuese... Ay, por favor, hijo. Perdóname, si fuese así, si fuese un primo, ¿con quién Gilla te habría tenido que tener? Con un hermano. Sí. No. Incesto, claro. ¿Hmano? Sí. No, exactamente. No, con el hermano de su pareja, ponele. Su cuñado. Cuñado. ¿Es anterior o posterior a vos? ¿Vos la viste embarazada, Gilla? Porque ahí está el tema, tiene que ser alguien mayor. No, 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 no. Es alguien mayor que vos. Nueve años, más que yo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Gilla? Eh... Y un tiempo largo antes de que se muera, la vi en el geriátrico porque tuve que ir a firmar por una operación que le tenían que hacer. Este, pero ya no, ni siquiera me reconoció, este, ya estaba, bueno, si bien es muy discutible de que psíquicamente alguna vez haya estado bien, este, ya no, no, no me conoció y demás, pero la vi. ¿Vos sabés que Gilla salió como motivo de capítulo de Mujeres Asesinas? Sí, lo hizo Nacha y hace poco hablé con Raúl Rizzo. La gente se... Porque sin conocerme... Las personas envenenadas, ¿son las que fueron? No. ¿O pudo haber más? No, hubo, hubo. ¿Más? Sí. ¿Cuántas invenenadas? Y no, no es lo que me imagino, es lo que las pruebas que nunca se molestaron en buscar indican. Eh, el número no es exacto, pero son entre 7 y 11. Dios mío. ¿A vos te quiso envenenar? Cuando tenía 10 años, eh. ¿Cómo? Contanos en detalle. Eh, fue con una torta. Te lo resumo, pero creo ser bastante gráfico. Si cualquiera de ustedes compra una torta porque te invitan a cenar, es lo lógico, o llevas un vino, o llevas lo que fuese. Si vos compras una torta, vos sabés que en cualquier confitería, por más que sea la más berreta del mundo, la torta viene con esa famosa franja de cartón, la base y envuelta. Sí. Vos la compras, la pones en la heladera y cuando llega el momento de ir a la cena, la sacás y la llevas. Sí. ¿Para qué la vas a abrir antes y la vas a dejar abierta sobre la mesa? Aparte ya la viste en la panadería, ya la viste, ya sabes lo que compras. Exactamente. Bueno, la dejó abierta y yo estaba ahí, qué sé yo, yo de chiquito era gordo, me gustaba mucho comer y bueno, me dejás una porción de torta ahí. ¿Y la comiste? Sí, y no estaría acá. No, porque quizás comiste dos cucharadas y no sé, qué sé yo. ¿Cómo se dio antes? No, no, no. La corté, no, no, ojo, no te lo quise decir cargándote, te lo dije. Sí, sí. Le corté un pedacito para comerla, Gis ya vio toda la escena y cuando me la pongo sobre la mano, no te olvides que era un chico, no tenía los modales que podría llegar a tener ahora. Me la pongo sobre la mano para comerla, me la sacó de la mano, la puso arriba de lo que quedaba de la otra torta y la tiró en lo que en esa época era el incinerador. Bueno, pero entonces no te quiso envenenar, quizás esa torta era para recibir a la otra persona y vos de casualidad... O imaginó originalmente envenenarlo y después se repitió. Claro, pero se repitió, quizás se repitió. Pero te lo sacó de la mano. Pero escuchá, se abrió toda la escena. Claro, pero si yo te apunto, Corita, si yo te apunto a vos con una pistola y no te disparo, ¿te estoy perdonando la vida o no me estoy animando a matarte? Claro, la diferencia acá es que... ¿Vos sentís eso? Y yo creo que no se animó en ese momento. ¿Por qué? No lo sé, porque... Capaz por el vínculo, porque es el hijo. ¿Por qué querría matarte? Porque uno de los amantes de ella le dijo que era mejor que yo no estuviera, porque la idea era vivir entre los dos. Libremente. Mirá, allí ya le prometió irse a vivir en pareja a tantas personas. ¿Pero eso lo hablaban delante tuyo? ¿Eso que vos acabás de contar lo hablaban delante tuyo? Lo de irse a vivir juntos, sí. No, no, que era mejor que vos no existieras. Mirá, yo te voy a decir algo que creo que nunca te conté y a vos, Luis, tampoco. De grande, a los 19 años, bueno, vos por ahí conocés un poco más mi vida. Yo soy instructor de tres artes marciales, soy un tipo que ha peleado bastante. Había uno de los amantes de Gilla con el cual salíamos a pasear cuando yo era chico y yo le contaba cosas de chico, ¿no? Y le decía, sí, porque mi papá, no, Antonio, papá soy yo, me decía. De grande le digo, mirá, primero, vos me vas a decir a dónde se escapó Gilla. Porque Gilla se había escapado cuando la condena en la cadena perpetua. Mirá. Me lo vas a decir porque lo están amenazando a mi viejo. Y segundo, le digo, yo como hombre, si bien a mí la infidelidad, como yo crecí con la infidelidad, no me cabe. Le digo, yo te perdoné un montón de cosas, pero lo que no te voy a perdonar nunca es que le hayas dicho a un chico de siete años... Decime papá a mí y no a tu papá. Y no te olvides que ya no soy un chico de siete años. Miro casi dos metros y estoy muy enojado. Yo que vos me dirías dónde está Gilla en este momento. ¿Te lo dijo? ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba Martín? Mirá. ¿Cómo fue esa fuga? Estaba en una provincia del norte. Y yo no sé hasta qué punto la gente que la tenía en la casa, no quisiera hablar de complicidad. Quisiera hablar de un inocente tratado de ayuda porque es gente que tenía una relación muy distante con ella, atraída a terceras personas. Es muy largo. No tiene sentido aparte. Entonces, bueno, la fui a buscar, época del proceso militar, me siguieron dos gorutas directamente, tipo de traje, anteojo negro, le faltaba la insignia nada más, viste. Me recibieron y si ella ahí me dijo, no, yo no me voy a entregar, le digo, no me lo digás a mí. Le digo, ¿ves esos dos gorilas que están afuera? Mira, cortita. Explícáselos a ellos. ¿Te confesó que ella no era inocente, que era culpable, digamos? Esa noche, ella le habían dado una habitación y me pusieron un colchón a mí en el piso, ¿no? Obviamente no dormí. Y le dije, ya no tenés nada que perder, ¿por qué no aceptás la verdad alguna vez? Me dice, ¿y tu padre no es tu padre? Le digo, mirá, yo siempre lo sospeché, no estaba totalmente convencido. Le digo, ¿y quién es mi verdadero padre? Y me dice, es al único que no conocés, de mis amantes. Le digo, ¿es el sindicalista? Ah, bueno. No, me dice, ¿por qué ese sindicalista muy famoso hiciste bien en levantarte los dedos? Uy, Dios mío. Ese sindicalista muy famoso que murió hace un tiempito. ¿De las camperas? ¿Eh? ¿De las camperas? ¿Unas camperas particulares? Saúl Ubaldini, ¿sí? Saúl Ubaldini. Bueno, estoy preguntando. No, 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 no. ¿A ustedes les gusta bromar con eso enigmático? Permitime la broma. A ver. Sus iniciales coinciden con la marca de unos cigarrillos que no existen más. L.M. ¿Qué? L.M. L.M. ¿No sé? ¿Lo dijo usted o no lo dije yo? L.M. Escuchame una cosa. Vos te estás divirtiendo, Luis, como loco. Sí, la verdad que sí. Pocas veces lo vi más tan compenexado. Yo haría otra miniserie de mujeres asesinas con esto. No, no, además, insisto en que todo lo que cuentas supera la ficción. Me dice, tu padre verdadero no es ninguno de ellos. Es un empresario más conocido que ellos y de mayor poder económico que ellos. ¿Te lo confesó? ¿Quién era? Sí. Ahora. Lo que te puedo dar una ayuda es el dueño de un banco. Ah, bueno. ¿El dueño de un banco? Actualmente. Pero... Pero qué certeza tenés. Qué certeza tenés porque la que te lo dice es una de las mentirosas más grandes. Claro. De respeto. La certeza de que dio datos precisos. Claro. Con lo cual la jueza en su momento ordenó un ADN y de que una abogada mía esté denunciada en el colegio de abogados. Claro. Este por... Se vendió. Ahora, Martín... Sí, después trabaja con el empresario este. Como lo dijiste. Con los hijos. Bueno, con los hijos, lo mismo. Martín, te pregunto algo. Lo que quiero. ¿En qué momento de tu vida vos ves que lo que está pasando... No sé si te das cuenta que esas personas van muriendo envenenadas en mano de Gilla, pero te das cuenta que estás al lado de una persona más allá de mentirosa y de infiel, asesina? O sea, ¿en qué momento tu cabecita logra ver eso? ¿A qué edad? Yo siempre supe que estaba al lado de una mala persona porque yo era rechazado de las casas de mis compañeros y rechazado por los vecinos y demás porque yo notaba algo que no sabía muy bien lo que era, pero ya lo catalogaba cuasi de normal, digamos, que era la falsedad. Por ejemplo, Gilla estaba acá y me decía, pero qué linda que está ella con ese corte de pelo. Cuando te da la vuelta decía, viste, que le queda espantoso. Y vos decís, pero le acabá de decir lo contrario, viste. Pero esto que te pregunto, yo digo, ¿en qué momento te diste cuenta que esas mujeres que iban muriendo eran en manos de Gilla? Hay un llamado telefónico famoso que atiende ella, yo lo he contado ya muchas veces, atiende ella el teléfono y dice, pero otra más, cada vez que me llaman por teléfono es para avisarme que alguna amiga mía murió o le pasó algo. Claro, en un mes murieron las tres. Escuchame, dos más dos es cuatro, murieron tres. Las tres tenían pagarés con vencimiento para esa fecha. Aparecen las tres muertas. La única persona que la vio con vida es la última persona, perdón, que la vio con vida es Gilla Murano. Y no hace falta hacer los problemas. Ahora Martín, pregunta con respecto, si querés la respondés, si se lo no, con todo respeto. Me conocí hace mucho. Sí, lo sé, pero bueno, dobleza obliga. ¿Fue violenta con vos de chico? Ella, Gilla. Vos me ves, si bien tengo cara de malo, soy un tipo simpático, milito contra la violencia de género y demás, pero no, tengo mi carácter muy fuerte. No, no, no. Bueno, ¿por qué lo pregunto? Porque vos escribiste un libro. Sí. Cocaína, suicidio y desamor. Muy vendido. ¿A qué se refiere la parte de suicidio, sobre todo la de cocaína y desamor? Puedo entenderlo sin que te explayes, pero lo del suicidio... Y una persona que consume cocaína durante 20 años, ¿qué es? Suicida. Un suicida. Él lo tomó como un suicida. Que fue mi caso. Yo lo hice público. Respeto a quien no quiere hacerlo público. Yo jamás dije, por ejemplo, me lo han preguntado algunos, pero ¿con quién tomabas? Porque, bueno, gran parte de mi vida laboral fue en Canar 9 y demás. O ¿a quién se la comprabas? Yo decidí hacerlo público porque le puede servir para algo a alguien. O sea, siendo instructor de artes marciales, doble de riesgo. Hoy estoy con un acompañante terapéutico que está ahí atrás de esta cámara. Estoy con un suicidio por discapacidad. Estoy limitada a mi actividad artística, a la escritura. Ni siquiera me permiten dirigir las obras de teatro que yo escribo. Menos mal, porque contagia a la cosa. Martín, ¿el sindicalista usaba patillas? ¿Cómo? Se usaba patillas el sindicalista. Patillas, a lo menos. Dos unidos. A ver, Tucho, Tucho. Martín, Martín. Vos dijiste que a los 12 años te enterás que Gilla la meten presa a tu mamá. Ah, Gilla, perdón. No, tu mamá. A Gilla. ¿Qué te pasó en la escuela? ¿Qué te decían tus compañeros? ¿Te decían cosas? Mirá, en la escuela me protegieron bastante. Yo iba a un colegio de... Eran hermanos, no llegaban, o sea, no eran curas, pero eran hermanos. Bueno, lo nombro, el Cardenal Newman. Y yo entraba dos horas más tarde porque los colegas de ustedes no eran ni tan simpáticos ni tan lindas como ustedes en esa época. Y yo por tener el apellido tenía algo que ver, o sea, a mí no me preguntaban, me interrogaban, me increpaban. Claro. ¿Te hicieron mule en tus compañeros? ¿Cómo, viejo? ¿Te hicieron bullying tus compañeros? No, 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 en ese aspecto no. ¿Y con ese lomo? Me hablaban a mí como por ahí, vos que hacés más trabajo de campo, digamos, lo ves, vos no le preguntás de la misma manera a una persona que fue víctima de un ilícito que a alguien que es el autor de ese ilícito. Vos le decís, vos lo tratás de otra manera. Bueno, de esa manera me trataban a mí las periodistas. Como que vos habías cometido los crímenes, vos eras el asesino igual que Shisha. Claro. A lo que va Tucho, digo, me imagino los padres de tus compañeros de colegio lo que menos querían es tener relación con Shisha a través tuyo, ¿no? No, digo, yo si fuera padre, bueno, perdoname, pero no, me gustaría. A ver, nadie quería tener relación conmigo, ni mis compañeros. ¿Flavia Palmiero estaba en ese curso, puede ser? Flavia estaba en el mismo colegio, pero a la mañana era bachiller y a la tarde comercial. Y Flavia estaba en comercial y yo en bachiller. Martín, ¿y ese hombre que vos decís? Y Marcelo Biasati, el hijo del santo, era compañero de banco mío. Ah, compañero de banco, mirá, tomando gente, ¿eh? Ese hombre que vos decís, Martín, que es al que vos llamás para preguntarle dónde estaría... No, 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 lo fui a buscar directamente. Bueno, lo fuiste a buscar. También describís que es uno de los amantes que ella tuvo, ¿sí? Sí. ¿Y cómo es que vos tenés contacto con él y das por hecho que él va a saber dónde está? ¿Querés, mirá, ya que lo nombraste, querés algo más perverso todavía de parte de él? Sí. Él adoptó un hijo. Sí. Porque Gilla le prometió mil veces que iba a dejarlo a mi papá y se iba a ir a vivir con él. Él adoptó un chico con la mujer que él tenía porque él también era casado. ¿A qué no sabes qué nombre le puso? No. Martín. ¿Cómo adivinaste? Pero la pregunta es, ¿por qué lo llamaste? ¿Por qué lo fuiste a buscar? ¿Por qué diste por hecho que él iba a saberlo? Porque supe por un familiar de Gilla que él le había dado parte de los medios para que Gilla se escape. Como cómplice. ¿Y el cianuro de dónde lo sacó? ¿Eh? El cianuro. Mirá, el cianuro en esa época era de venta libre porque se usaba para las curtiembres, para una parte del revelado fotográfico. Sí, claro. No era tan difícil conseguirlo. No era tan difícil conseguirlo. Vos no te olvides que antes una caja de municiones calibre 22 se compraba en un kiosco. Sí, señor. Éramos chicos nosotros, Luis. Ahora Martín, yo te escucho relatar, yo te escucho relatar esta vida de película y que debe ser difícil de transitar y quiero saber cómo hiciste vos para después, como dijiste vos, yo a partir de los 18, 20 empecé a ser feliz y empecé a saber lo que era una vida normal. Y en esa vida normal, ¿vos pudiste rehacer tu vida con una pareja, confiar en una pareja, querer a una pareja y tener algo con alguien? Mirá, en el último libro que acaban de nombrar yo escribí que había una frase que dice, en la vida la tuve todo laboralmente, me refiero, menos lo que yo quería. Lo que yo quería realmente era tener una pareja, tuve muchas parejas, pero ningún amor. No, no, no fui... ¿No pudiste formar tu propia familia? No. ¿Por qué? En este momento, bueno, no estoy, pero me casé más de una vez y no llegué a... ¿Y vos sentís que esta vida que contaste te impidió un poco poder llevar adelante una familia tradicional, por decir tradicional? Nadie tiene una familia tradicional. ¿Qué motivo debe haber? Si yo supiera cuál es, hubiese tratado de corregirlo para poder formar una familia. O por ahí soy yo, que soy medio infantil, que tengo la idea de una pareja hollywoodense, de la casita con el jardín, de la sonrisa. Todo lo opuesto a lo que viviste, básicamente. Opuesto a lo que vi, o sea, hoy, por ejemplo, yo te perdono que vos me digas en la cara sos un estúpido. Ahora, que lo hables por atrás mío, no te lo perdono, porque viví con eso. No perdono la infidelidad, no perdono la traición, porque son cosas con las cuales yo me crié. ¿Y por qué, Martín, si tu papá tenía dinero y tu mamá hacía de las suyas para tenerlo? ¿Por qué vos no heredaste nada de todo eso? ¿No te quedó nada y tuviste que salir a pelearla? De hecho, bueno, un largo camino peleándola. Porque, a ver, la que se encargó de los bienes de Gilla fue la hermana. Ajá. Que Gilla misma dijo antes de morir que la hermana le había dejado en la calle. No, no, si es una familia que... No, no, perdón, no se salva ni... No, no, un primo como la gente ahí, pero... No le decís mamá, la madre... Yo creo que si lo hacés a propósito, no lo lográs. Sí, no se espera. Porque nombraste justo al que no es mi primo. Para cerrar este tema, ¿tu tía se quedó con todo? Tu tía que no le decís tía, le decís la hermana de Gilla, que tampoco le decís mamá. Ajá, la hermana de Gilla, cuando se vendió el departamento que teníamos en común, porque yo ya vivía en otro lado, le pagó dos meses en un hotel a Gilla y no le dejó más dinero. Y Gilla terminó casándose con un hombre que él no sabía que era Gilla Murano, esto parece otra película, y que el día del casamiento, entre los regalos, aparece un sobre color madera, lo abren y estaba un libro que decía a mi madre, Gilla Murano. La última, la última, Diego Esteves. Bueno, tenía dos, pero voy a... Como tengo una, es un solo tiro, quiero saber si es Lorenzo o Miguel, tu padre biológico. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Luis? ¡Ay, que cayó Torga! ¡Que cayó Torga! Directamente. ¡Que cayó Torga! Esto habrá otro capítulo. ¡Dios mío! ¡ADN mañana! Todos mudos, ¿no? ¡Qué fuerte! ¿Qué digo? Voy a leer el libro de vuelta, a lo mejor estaré. No, no. Bueno, si hay un, sumo otra, como para distraer, porque... No, no, que estamos todos sin palabras. Mirá que para dejarlos sin palabras. Distrae, distrae. En enero... Con todo respeto, a usted lo puedo creer, dejarlos sin palabras a él. Pero Martín, ¿cómo? Yo creo que ni Mike Tyson pegándole en los dientes. Como bien sabés, Martín, yo hago el enigmático siempre, me diste una pista y bueno. No, no, yo no te vi ninguna pista. Pero Martín... Si vos saques tus conclusiones, como diría un amigo mío, es problema tuyo, no mío. Pero Martín, problema tuyo también, digo, no está bien decir problema, ¿no? Pero ¿cómo dejas un tema tan importante como la identidad, digo, en manos de la nada? Claro, pudiendo saber. Y no querés hacer algo al respecto. ¿Sabés por qué? Porque yo soy un convencido de que a esta altura de la vida, Murano es el apellido de un hombre muy noble que yo conocí. Que para vos fue tu papá. Que para mí fue mi papá. Y de un viejo doble de riesgo, que es el que estás mirando en este momento. Hoy devenido un escritor, militante contra la violencia de género. Y hoy escribiendo, cambiando de rubro, escribiendo una obra surrealista de un encuentro mío con Gilla Murano en el limbo. Porque yo estuve lo que se llama clínicamente muerto a raíz de uno de los ACB. En enero. Yo tuve varios ACB. Y bueno, dejo a criterio de quien vea la obra si es real o... La última, Martín. ¿Sabés dónde está? Yo la voy a hacer yo, la va a hacer otro actor. Y la dirige quien vos conocés, Luis Marcela Ríos. Ah, por supuesto. Sí, sí. Y Marcela Ríos no solo que la dirige, porque yo voy a tener las charlas con ella, porque generalmente el director de mis obras soy yo. Marcela Ríos va a interpretar a Gilla Murano. Si bien vos la conocés más como cantante que como actriz. Hagas, pregúntelo que te quiera. El día de la carta que escribí yo, estaba ella. ¿Eh? El día que tomé la decisión de escribir una carta, la última que escribí, ella estaba presente. Lo sé. Pero pregunto lo siguiente. ¿Sabés dónde está Gilla ahora? ¿Sus restos? Eh, sé que está en el cementerio de la Chacarita con el nombre de Mercedes Boya. Está inhumada, no sé si es la palabra. Cremada. No sé si alguno le lleva una flor. ¿Por qué no quería decir enterrada en tierra? Ocultada. No sé si alguno le lleva una flor. No sé si alguno le lleva una flor. No sé si alguien le lleva una flor.